La información nos lleva hasta Europa y nos vamos a situar específicamente sobre Reino Unido donde se han estado registrando manifestaciones justamente en Londres en contra del primer ministro británico. Hablamos de Kir Starter, Starmer, y esto ocurría recientemente el día de ayer. Vemos las imágenes ahora mismo en pantalla de lo que ocurría de la manifestación. Son miles de manifestantes que se congregaron en el centro de Londres durante la marcha Unite the Kingdom, unir el reino, justamente, alentada por sectores de la ultraderecha británica para protestar en contra de lo que califican como la tiranía del primer ministro del Reino Unido, Kir Starmer. El acto siguió adelante incluso después de que el agitador ultra, llamado Tommy Robinson, principal organizador de la marcha, fuese detenido ayer por desacato al tribunal y puesto en prisión provisional hasta el día de hoy, cuando va a declarar en unos juzgados del sudeste de Londres. Y durante la manifestación, que salió desde la estación de tren Victoria y recorrió el centro de Londres hasta las inmediaciones del Parlamento, ahondaban las Union Jack junto a banderas inglesas, israelíes, y hasta algunos en apoyo al presidente estadounidense, expresidente estadounidense, mejor dicho, Donald Trump. Entonces vemos en pantalla las imágenes de lo que fue esta manifestación en contra del primer ministro, justamente en Londres.